Cuando terminas de ver esta serie de vídeos, el objetivo es que estés tan relajado con los plugins de Revit que te voy a mostrar que seas capaz de bailar tal y como he hecho yo al inicio. En serio, esta lista que te he enseñado es la lista que teníamos en Revit 2022. Ya han pasado un par de años, es momento de actualizar la lista de mejores plugins de Revit y tal vez algo haya cambiado desde entonces. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Luisa Santamaría, arquitecta, consultora BIM y CEO de Especialista 3D. Encantada de conocerte. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a testear los plugins y vamos a ver si siguen siendo necesarios los que vimos en 2022. Tranquilo, no vas a ver todo el proceso, te voy a poner por supuesto un resumen. Segundo, vamos a ver los plugins nuevos que han salido en los últimos años y vamos a ver dónde se situarían con respecto a nuestra lista de plugins de Revit. ¿Solo habéis bancado The Roots del Podium de 2022? Es posible. Y por último, lo vamos a ordenar todo en función de su utilidad. Que para eso estamos aquí en Estrecaliza 3D. Una de las primeras cosas que os quiero decir es, dejemos de meter Autosexion Box entre los plugins favoritos de Revit. Eso antes incluso de estrenar la lista. ¿Por qué? Me dirás, bueno, porque en 2024 ya no hace falta. Creo que como los creadores de contenido se copian continuamente unos a otros, creo que seguirá apareciendo en las listas durante mucho tiempo. Entonces, si tú vas a revisar cualquier lista de plugins de Revit y ves Autosexion Box, ya puedes saber que esa lista muy actualizada no es que esté. Te voy a enseñar por qué. Ahora mismo, si seleccionamos cualquier objeto de Revit, nos aparece esto en Modificar, en Vista, Cuadro de Sección, BX. De hecho, lo podemos llamar con comando rápido. Si pulsamos BX, anda, pero mira, no, si es lo que hacía el Autosexion Box en su día. Es decir, de hecho, si activo la caja de sección, va a ser mejor, ¿verdad? Cajas de sección, la enciendo y si la activo, pues ya puedo ver que esto es el Autosexion Box de antes. Automáticamente, Coins Autosexion Box sale de la lista porque ya no es un plugin de Revit. Ya lo he incluido Revit por defecto dentro de las utilidades que podemos tener en el programa. Por tanto, ya no nos vale. Dicho esto, vamos a ver nuestra lista anterior de especialista 3D. Y vamos a ver qué había aquí. Tenía The Roots One, Bonus Torns, PyRabbit, Archimedes, Color Splasher, Avoidment Classers, Treaded Browser, Align, Tevin24, Dynamic Quantities, Door Factory Preview, Enscape y Design Master Electrical. Para esquemas on y filares. Y luego hemos ido poniendo por categorías. Mejor aplicación The Roots One. Así que vamos a empezar por la primera porque The Roots yo creo que va a seguir siendo una muy fuerte y además se ha actualizado en los últimos tiempos. Así que vamos a ver qué tienen. Voy a empezar por The Roots, pero voy a alternar no solamente con la lista, sino con algunas que he estado utilizando y recomendando en estudios y empresas de arquitectura y a mis alumnos de la especialización Dynamo Python Online. The Roots es una pasada lo que teníamos ya en 2022, así que no sé qué habrá cambiado. Pero aquí de momento ya lo tenemos con tres funciones diferentes. The Roots One, Proceeds 1.3.3 y Disting. Y de todos estos yo no he probado todavía Disting. Vamos a descargarnos The Roots One. Y aquí la tenemos instalada arriba para el Reddit 2024. ¿Qué tenemos? Parece que no ha cambiado demasiado desde la versión 2022. Más bien se han centrado en realizar otros plugins, ¿no? Entonces tenemos esta de Sheetlink, que lo que te hace es poder exportar e importar a Excel. Panel Link, que está pensada para tablas de planificación de paneles específicas para MEP. Tible Gen, que te permite traerte hojas de Excel. Seed Generation para los planos. View Manager para temas de administración de vistas. Family Revisor para Manager. Todo esto lo habíamos visto en 2022 en el mejor plugin de Revit 2022, que realmente este se coronó. Te lo voy a dejar por aquí si necesitas echarle un vistazo a cómo funciona. Y me voy a ir a ver los numeritos de The Roots. Ya hemos visto cómo funciona The Roots One. Vamos a descargarnos ahora The Steam. The Steam es otra aplicación de The Roots y Promete. Dice que tiene varias aplicaciones como extracción o mapeado de propiedades. Limpieza del modelo. Revisión de nubes de revisión. Es decir, puedes quitar esas nubes de revisión. Medición en 2D 3D. El LTF exporter, que GNTF es un formato para AR y VR. Estándares de proyecto. Este es el que más me ha interesado junto con el siguiente. Estándares de proyecto promete que puedes lanzar los estándares, transferir los estándares de un proyecto a múltiples proyectos. Y esto para los Beam Managers es algo súper esencial, súper necesario. Y por último, Thumbnail Generator para generar Thumbnails o imágenes chiquititas de las familias de Revit. Vamos a verlos todos ellos. Yo ya me lo estoy descargando. En la anterior estaba desde Revit 2018. En este caso lo tenemos en Disting desde Revit 2019. Eso ya nos va diciendo que esto es un poquito más moderno, ¿verdad? Esto se ha modernizado. Entonces, vamos a instalarlo. Y al igual que The Roots One inmediatamente, una vez instalado, me daba la opción de verlo, este no lo hace. Así que voy a salir y volver a entrar, a ver si se me ha instalado bien. Ya me aparece aquí arriba, Disting. Vamos a echar un vistazo a lo que ofrece. Extraer y mapear parámetros. Vamos a ver. Aquí dice de todo el modelo, de la vista activa o de la selección actual. Si, por ejemplo, yo me voy al Project Base Point, aquí me aparecen Bounding Box Coordinates, Point Base Family Instance y Line Base Family Instance. ¿Y ahora qué? ¿Qué no parece? Aquí pone Crear parámetros. La verdad es que no tengo ningún parámetro nuevo creado aquí. Vamos a seleccionar algo que nos resulte un poco más familiar. Por ejemplo, el mobiliario. Si le damos aquí a mobiliario, Family Instances, y vamos seleccionando aquí alguna cosita, vamos a ver lo que hace. Mapear y extraer. ¿Y qué dice? Pues que son estos parámetros, si son de número, de sí y de no, dónde se tienen que agrupar. También podemos cambiar el tipo aquí mismo, dónde se tienen que agrupar y dónde está mapeado. Y le podemos dar a extraer. Dice Crear parámetros. Si le damos a extraer, Parameters were successfully extracted. Ok, ¿y dónde me lo estás extrayendo? Vamos a ver si se han creado parámetros aquí. Gestionar, parámetros compartidos. No se han creado parámetros. Vamos a echar un vistazo a los parámetros de proyecto y veo que me ha generado este tipo de parámetros que antes no estaban. Si voy a este parámetro, le voy a dar a editar. Vamos a ver dónde está aplicado. Está aplicado en mobiliario, que era lo que yo tenía seleccionado. Si voy a seleccionar un mobiliario, vamos a ver qué dice. Bueno, repondo por aquí, mobiliario. Seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. Aquí en esta parte de la izquierda, me aparecen los parámetros que ha generado Deroots. Deroots es team en este caso. Me parece súper útil para desentrañar esos parámetros ocultos del proyecto y poderlos tener fácilmente para trabajar. Una cosa que me gustaría sería haber tenido el ID entre estos parámetros. Voy a ver si eso está. Porque la verdad que el ID es uno de esos parámetros que siempre están ocultos y que sientan fatal. Entonces voy a seleccionar de nuevo un mobiliario. Y en otros parámetros comunes, aparece el Git y el Element ID. Esto, la verdad que es un puntazo de Deroots. Voy a seleccionar todo. Y le voy a meter el Git y el Element ID. Y vamos a ver si lo podemos extraer. Map and Extract. Tengo todos los IDs y todos los Gits de todo nuestro modelo. También vamos a decirle que los extraiga. Y vamos a ver si ahora aparecen en esas propiedades. Porque la verdad que creo que esto es súper útil, puesto que el ID y el Git son parámetros que siempre están ocultos y que no nos aparecen, por ejemplo, en las tablas de planificación. Entonces, tenerlos siempre visibles me parece súper útil para gestionar el modelo. Ok, dice que fueron extraídos. Y aquí me aparece el Git y donde está el ID en Element ID. O sea, gracias Deroots por generar esto. Y le sitúa esto a Distin por encima de Deroots. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que Deroots 1 sigue teniendo cosas súper útiles. Pero la verdad que yo voy a situar a Distin de momento en segunda posición. De momento, ¿dónde estarían las diferentes clasificaciones? La de Coins habría desaparecido, ¿vale? En la de Autosection Box. Aquí vamos a poner a Coins Autosection Box al final. Y Deroots y Distin van a estar en la S. Las dos. O sea, porque son una pasada. Una aplicación nueva y que le he estado recomendando a los estudios de arquitectura sobre todo es MagiJoin. MagiJoin. Creo que se llama MagiJoin. Voy a verlo. ¿Dónde está esta aplicación y por qué surgió? Pues esta aplicación está en Autodesk Science Apps y surge porque en los estudios de arquitectura una de las cosas más importantes es cómo se visualizan los objetos. MagiJoin lo que permite es unir los objetos entre sí para una correcta visualización. MagiJoin. Y funciona para Revit y encima es gratuita. Así que me la voy a descargar. Esta también se instala en una pestaña aparte. Se llama Sirius. Y aquí lo que tenemos es Join on Elements. Join in View. Join Settings. Join Settings. Nos permite elegir qué categoría corta a las anteriores. Y esto me parece súper útil para arquitectos porque sinceramente las vistas en Revit cuando las saques automáticamente dejan mucho que desear. Y funciona bastante bien esta... Este plugin. Claro, ¿qué ocurre? Si yo tengo esto, mi vista, aquí, le pongo ninguno por aquí, y mi detalle de visualización lo pongo en alto, me van a empezar a aparecer las capas. Pero ¿cuándo es útil realmente MagiJoin? Pues es útil cuando queremos hacer esto de tener los muros. Aquí tenemos otro muro con otras capas, ¿verdad? Alineamos... Y lo que tenemos cuando ponemos aquí el detalle bajo son dos muros, cosa que no queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer normalmente? Pues unir estos dos elementos. Unir este con este otro para que se quede todo como si fuera una sola capa. Entonces, esto tenerlo que hacer con todas las vistas es un auténtico dolor de muelas. Sin embargo, con MagiJoin vamos a poder hacer lo mismo. Lo desuno. Si nos vamos aquí a Sirius, voy a darle a Join in View. Y ves que se pone a procesar. Tarda un poquito, por supuesto. Pero está uniendo todos los objetos que hemos configurado que se tenían que unir entre sí. Hay elementos que no son posibles de unir. Pero dice, mira, hemos unido 293 elementos, la geometría unida son 709. Y se ha cambiado el orden de unión de 596 elementos. Y aquí, por ejemplo, esto estaría unido. Súper útil para estudios y empresas de arquitectura que quieran unas vistas a la altura de un concurso. ¿Dónde lo vamos a poner esto? En la clasificación. La verdad que este yo lo he recomendado mucho. Me parece de ese. Mejor que Roots. No lo considero. Mejor que Distim. No lo considero. Vamos en orden así. Sí, me parece buenísimo. MagiJoin. Una maravilla. Pero es que Roots y Distim son súper generalistas y sirven para más gente. Así que de momento se situaría en tercera posición. ¿Por qué no está aquí Dynamo? Porque Dynamo no es un plugin, señores. No es un plugin. Ya viene incluido con Revit. Así que no tiene sentido incluirlo. Igual que Coins Auto Section Mox. Lo vamos a poner en gris porque realmente no es que sea Valo. Si tuviéramos que elegirlo, estaría por encima de Roots. Porque ha demostrado ser suficientemente útil incluso para que Revit lo incluya. No está porque está incluido. De momento hemos visto estos quads. ¿A quién voy a mirar ahora? Pues voy a mirar Bonus Tours. Bonus Tours yo creo que también estaba en mi lista, ¿verdad? Está en segunda posición. Aquí lo tenemos, Bonus Tours. Y está disponible para Revit 2024. Así que vamos a descargar esta versión de prueba. No creo que me dejen usar la versión de prueba. Yo he pagado ya Bonus Tours muchas veces. Pero vamos a ver cómo se ha modernizado. Esta aplicación es de Valo, ¿ok? Las anteriores eran gratuitas. Así que voy a ser un poquito más dura. Seguramente metiéndole clasificación. Bonus Tours ha detectado que efectivamente tengo cero días de cuartelillo. Así que me la voy a comprar. Todo sea por este vídeo. Vamos allá. Bonus Tours. He comprado. ¿Me mandaste la Activision Key? Pues todavía no me lo has mandado. Así que me voy a pasar a otro. ¿Igual has perdido tu oportunidad de estar en este vídeo? Yo no digo nada. Me voy a pasar a una aplicación que ha estado sonando bastante. Y que hay bastante hype con ella. Que es esta de Glyph. Y asegura ser de IA para Revit. Vamos a verlo. Vamos a ver si no está lleno de If-Else Stock. Pero que ha generado bastante hype. Sobre todo en el test. Entonces aquí dice. Licencial. En teoría tengo el periodo de prueba. My Trailhands Inspired. Seguro que lo he probado en alguna otra ocasión. Ok. Yo me iba a ir a la segunda de la lista. A Bonus Tours o a Glyph. Sinceramente. Pero ambas han fallado en proporcionarme la contraseña incluso comprándolas. Así que ¿qué voy a hacer? Esas las voy a dejarte en el próximo vídeo. Y me voy a pasar a la lista. ¿La lista? ¿Cómo le diría? Como he hecho de menos a Punset. Las neuronas están fritas. Me voy a pasar a la lista de plugins de Revit. De las Autodesk Exchange Apps. Y he puesto las más descargadas. ¿Cómo se hace eso? Pues me voy a Autodesk Exchange Apps. En este caso es en appsautodesk.com. Le doy a Revit. Y dentro de aquí le doy a mostrar todo. Una vez que le doy a mostrar todo. Fíjate que aquí en más relevantes pone Nonika. Si queréis que pruebe Nonika. Que tiene un trial de 30 días. Que seguramente se me pase y acabe teniendo que pagar. Pues dejadme un saber en los comentarios de este vídeo. Y en el siguiente aparecerá. Esta que está entre los más relevantes. Según Autodesk. ¿Más relevante será que pagan para estar ahí? No lo sé. No lo tengo claro. Por eso yo en vez de irme al más relevante. Me voy a ir a más descargado. Porque eso no se puede falsear. Esos son números amigo. Y dentro de los más descargados. Me voy a ir a una que usa bastante vigente. Que es esta de Room Finishing. Que es esto. Acabados por habitación. De Room 42. Me lo voy a descargar. Y ya voy teniendo llenita la barra de tareas de las apps. Ciertamente. Ciertamente. Vamos a ver esta de Room 42. Vamos a instalarla. Y esto ya no me entra en la barra. Creo que lo que voy a tener que hacer es cerrar y volver a abrir. Para que me aparezca. Mientras cierro y vuelvo a abrir. De momento tenemos aquí en el Top of the Pops. Y Roots 1. This Team. Y Magic Join. Desaparecida de la lista. Coins Auto Section Box. Os he dicho que si queréis que pruebe Nónica. Me lo dejéis en los comentarios. Y tengo por probar también Glyph. Y Bonus Torns. A ver si deciden enviarme el número de activación. Vamos a ver esta de Room Finishes. Aquí me aparece. ¿Vale? Dentro de complementos me aparece Skirting Board. ¿Qué es eso de Skirting Board? Pues Skirting Board significa literalmente rodapiés. Es una aplicación que está muy pensada para eso. Para generar rodapiés. Pero también lo podemos utilizar para modelar los acabados de habitación. Vamos a verlo. Vamos a poner esta caja en sección. Y por ejemplo. Este no sé qué nivel es. Pero se ve el patio. Se ve aquí una casita. Y me apetece probar esta de Skirting Board. ¿Será en nivel 5? Pues tiene toda una pinta. Entonces vamos a probarla. Skirting Board. Vamos a dar aquí. Y dice todas las habitaciones en la vista o solo las seleccionadas. Voy a seleccionar una. Voy a seleccionar esta. Que es la que está justo detrás del patio. Solo las seleccionadas. Me dice que cuánto mide. Y de qué lo quiero poner en Skirting Board. Voy a poner este genérico de 4 pulgadas. Y le voy a dar a OK. A unir geometría. Vamos a ver cómo lo procesa. Y de repente me parece no responde. No se pudo crear barrido del muro. Errora cortó en el muro. Vale. Tenemos que cancelar. Y parece que no lo ha hecho. Vamos a probar con... Para empezar. Unidades. Vamos a ponerlos en metros. Con dos posiciones decimales. Y la longitud también. Para ver lo que estamos haciendo. Porque la verdad que yo en pie y pulgadas poquito. Metros. Dos posiciones decimales. Aceptar. Aceptar. OK. Y volvemos a probarlo. Vamos a probarlo tal vez con una habitación menos difícil. Pero es que así es como queremos que no haga. Bueno, voy a probar con esta. Que es un loft. Complementos. Skirting board. Le damos. Son las seleccionadas. Voy a quitar esto de unir geometría. Aunque debería tenerlo encendido. Pero voy a probar así. Y vamos a volver a poner esta genérica. Si son 100 metros, no vamos muy allá. Esto es algo que no me gusta de la aplicación. Debería venir en qué son 100. Pero vamos a darle OK. No es posible crear muro. Pues esto de momento no nos está funcionando bien en 2024. En versiones anteriores sí que he visto que funcionaba bien. Voy a hacer la habitación más sencilla del mundo. Para ver si es de mis medidas o de qué es. Habitación. Gestionar. Complementos. Skirting board. Only selected rooms. OK. Dice que hay habitaciones sovapadas. Pero sí que me lo ha hecho. Vamos a echar un vistazo a esto, pues. Y echamos aquí un vistacillo. Y vemos que aquí me lo ha dibujado este rodapie. Que 100 era muy bajito, muy bajito. Altura desconectada, 100. Y aquí lo tenemos. No está mal. Es verdad que cuando funciona sí que te ahorra mucho tiempo. Pero desde luego tiene ciertos errores que me van a hacer situarlos por aquí. Y si estás viendo este vídeo y eres de la especialización Dynamo Python Online. Puedo escuchar tu pensamiento diciéndome. Luisa, pero si en la especialización sí que nos funciona. Tú lo haces con Dynamo. Funciona perfectamente. ¿Para qué tenemos que hacer esto? Ya, pero no todo el mundo sabe hacer sus propios plugins. No todo el mundo sabe hacer sus propias aplicaciones. Personalizarlo. Y esa gente va a tener que saber que esto existe. Y tú también, si estás en la especialización. Siempre te digo que si algo existe. No lo vuelvas a hacer. A no ser que lo quieras hacer mejor. Voy a seguir, por supuesto que sí, con la serie. Y cuando continúe dejaré ese vídeo por aquí. Si quieres que comente en el próximo vídeo cómo funciona Nónica. Déjamelo en los comentarios. Y por supuesto te puedes suscribir. Un saludo en los que jefe del BIM. Chao, chao.